Para ayudar a los estudiantes de las regiones afectadas por las lluvias, la Dirección Departamental de Educación de La Paz inicia una campaña de recolección de material escolar hasta el 12 de abril. Como ser cuadernos, libros, lápices, bolígueros, punta bolas. El único punto de acopio será en las mismas oficinas de la Dirección Departamental de Educación, ubicada en la calle Illimani de la Ciudad de La Paz, cerca al Estadio Hernando Siles. Si las personas de buen corazón tienen suficiente donativo y requieren de un vehículo para el traslado del material de educación, se habilitará un vehículo, pero antes deben coordinar con el siguiente número móvil. 65-63-877. Sí, vamos a habilitar una movilidad para que puedan recoger el material que van a donar. La Dirección Departamental de Educación de La Paz cuantifican los daños de los establecimientos educativos por el efecto de la lluvia. El reporte nacional del Ministerio de Educación señalan que son 38 escuelas o colegios donde no se pueden pasar clases.